Muy bien, y el festejo del Día del Amigo sigue, sigue, y sobre todo los jóvenes, en este caso de Neuquén y Cipolletti, han elegido una manera poco común, pero que ya es un clásico. ¿Qué están haciendo aquí en la plaza de Cipolletti, justo el Día del Amigo? Bueno, estamos haciendo lo que vendrían a ser batallas de freestyle, con un beatbox, digamos, que son sonidos con la boca muy particulares, así que nada, son batallas, digamos, como la nueva era de los payadores, vendría a ser algo así. Siempre se entendés que acá te quema, vos sos muy malo, sos más malo que te quema. El mismo grupo, pero solamente que este es mi sombra, no me podés transionarme, es un come sobra, seguramente que yo la clavo así, yo escucho bien el beat, por eso es que tengo de sobra. Nosotros tenemos redes sociales, por las cuales las redes sociales informamos, y además hay otras compes en las que nosotros vamos, también decimos, va a haber una compa tal día, tal hora. Vienen gente de todos lados, acá tienen gente de Roca, Fernández Oro, Neuquén, Nayan, digamos, Cinco Saltos, todos lados. ¡Ya! ¡Díselo! 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 En el track, sabes qué pasa mi hermano, que vos te vas, esto no es difícil. En plan, mi hermano, sabes que vos que te quedas en crisis. Me arranca yo, puedo ser todo el inicio, soy el final de tus cuentos, mi negro me dice en el apocalipsis. ¡Vamos! 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 Todo terreno, esto es 4x4, una mezquica piola, que sale bailando y bailando rola, estoy de la cola, estoy semado, sigo tomado, que te viene todos los ojos remachados. Bueno, chicas, ¿vinieron a pasar el Día del Amigo aquí, al shopping? Sí. ¿Quiénes vinieron? Todos nuestros amigos. Paseamos, vamos a McDonald's, no sé. ¿Hace cuánto que son amigas? Hace un año, dos, sí. ¿Amigas así entrañables, recontra amigas? Sí. Yo vengo de San Martín de los Andes y lo conozco hace 3 días. ¿Se hicieron amigos hace poquito? Sí. ¿Crees en la amistad de pocos días? Obvio. Bueno, ¿están festejando el Día del Amigo? Sí, sí. ¿Qué hicieron hoy? Nada. Es el amigo de ellas. Me llamo Seba. ¿De dónde se conocen? El grupo por favor. Comidame la espina. ¡Entramos! ¡Estamos tiernos! ¡Aquí está vencido! ¡Aquí está! ¡Bravo! ¡Uh!